Sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida Y ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida Ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida La noche comienza y la tengo ahí Disponible a mi lado Los rumores comentan que está soltera Su belleza trapecado La magia de su baile en cada movimiento Me tiene embrujado en su red y atrapado Somos uno pa'l otro, mutuo sentimiento Lo culpable lo que siento, su terreno ha marcado Mami yo te quiero, pa' mi tú eres la única Eres la cuina de la noche Por ti camino en fuego, cause baby you my only one Eres la cuina de la noche Por tan solo unos minutitos contigo mami, vamonos a lo oscuro Y ver esa fiera que tú tienes por dentro y déjate llevar Ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida Ahora sale la cuina, nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida Encendida Dueña de mis pensamientos Única entre todas Atlántica precisa de noche, casa la loba Llega en el ambiente de neblina, es el aroma Llor es un veneno, suministramelo ahora Soy adicto a tu beso, a tu cuerpo y no lo niego A oscuras en la disco, buscando tu reflejo Enfermo por un beso, de esos que son vitaminas Que un corazón en pena, sin terapia reanima Tu movimiento es la señal, que a tu vía me conduce Entre tragos y sonrisas, fácil es que me seduce La noche se hace corta, el tiempo ya culmina Contigo quiero irme, de esta noche eres la cuina Y ahora sale la cuina Nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida Y ahora sale la cuina Y ahora sale la cuina Nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida Y ahora sale la cuina Y ahora sale la cuina Nadie se esperaba que sea una bandida Una de las que nunca viste todavía Una diabla diva y anda encendida Y ahora sale la cuina No, 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 no